Hola Mi nuevo hardes, mi próximo stream Va a ser la hoste, la polla, lo que quiera ¿No? ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas un nuevo hardes Obviamente no puedes hacer ningún otro tipo de contenido Porque tienes que focusear tu hardes ¿No? Entonces claro Mientras que me esté pasando mi nuevo hardes No voy a poder hacer contenido Y no es plan de matar el canal un mes ¿No? Mientras que esté con congregation Entonces hicimos un stream específicamente Para intentar coger alguna idea tonta O algo así Y a empezar a hacer vídeos Antes de empezar con congregation ¿No? Y bueno Entre tantas ideas que estaba pensando Se me ocurrió una Como en el momento Y digo yo Esto es de genio amigo Esto es de una persona con 300 DQ Por lo menos ¿No? Y llego yo y digo Amigo Y si hacemos MasterChef Pero en vez de cocinar Decoramos layouts La idea del siglo Y créanme que me informé y todo ¿No? Anoche literalmente a las 4 y media de la mañana Estaba en mi cama Viéndome un capítulo de MasterChef Para ver como funcionaba la cosa ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a tener 5 MasterChefs ¿No? Que nos van a tener que cocinar 4 platillos Va a ser eliminatoria Va a haber 4 challenges ¿No? Y vamos a hacer lo siguiente Los MasterChefs van a intentar Decorar un challenge de 3 segundos En más o menos 15 minutos Y los tengo metidos a todos En una llamada en Discord Llamadas individuales ¿No? Entonces yo voy pasando por cada llamada Viendo el progreso que llevan A ver como van Que les falta Y meter presión En general ¿No? Porque yo soy Gordon Ramsay Y tengo que meter presión Luego vamos a hacer Una ronda En la que el chat decide Cual les gusta más Y el que quede de último En los votos Es la persona que se va De MasterChef Yo me tradeás primero Entonces después de eso Van a quedar 4 Chefs Cuando queden 2 Se va a elegir El mismísimo El MasterChef Geometridás Wulsi básicamente ¿No? De creación Y luego al final ¿Qué vamos a hacer? Como va a haber 4 challenges diferentes Vamos a coger El mejor de cada uno De los challenges Los vamos a juntar todos Y Yufo lo va a verificar Todo junto Los 4 challenges juntos Pero hay un pequeño plot twist ¿No? Porque Yufo andaba de fiesta Con unos amigos Hace unas cuantas horas ¿No? Y digamos que esté un poquito Bajo la influencia ¿No? Y dice que no tiene ni idea De cómo coño va a jugar GD Mientras que está bajo los efectos Del alcohol Así que bueno Va a ser todo estúpido Es como la primera vez Que se me ocurre una idea Decentemente buena Como para sacar un vídeo de ella Y pues nada Vamos a ver ¿Quiénes son? Los MasterChefs del día A ver tenemos un problema Es que Razor no ha llegado Razor es uno de los MasterChefs Lo que pasa es que Tengo un replacement Que es Rodrik Que va a mandar un DM Y si quiere jugar pues dale Me estoy descargando GD pirata Porque no me carga el de Steve Me estoy orinando chucha Claro normal amigo Normal MasterChef número 1 Pipo ¿Qué tal? Bien Me acabo de hacer un 78 Nightlife Mijares es OpticDating Hola chat ¿Cómo están? MasterChef número 2 Trilogy ¿Qué tal? Llevo un año decorando Y hago la Joutin Zink ZZad Increíble ZZad amigos Hola Suerte con el challenge Espero que no pierdas La primera ronda No no Alex por favor No no Alex Zuni no temes encima ya Soy Zuni Decoro hace como Tres meses Pero solo he decorado Como dos cosas ¿Qué tal Rodrik? Nuestro último MasterChef Bienvenido al programa Aquí somos muy profesionales todos No creo que ganen Pero bueno Voy a intentar hacer lo mejor posible Para ganar Eso Así me gusta Buena mentalidad Ok Bueno Creo que ya podemos ir empezando Les voy a enseñar Los layouts que tengo Que solo tengo uno Porque Knight no me De hecho no tengo ninguno Knight no me los ha Knight sube el challenge Ojalá alguno haga un huevo revuelto Si estaría bien la verdad Un huevo revuelto Si en plan En medio de decoración En medio de challenge Un huevo revuelto Que te tape todo el gameplay Estaría bien la verdad Ah pero esto es dificultad Yufo Amigo ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Pero esto es como Frame Perfect Amigo ¿Qué es esto? Ese es el primer challenge Que van a decorar nuestros chefs Yo voy a ir metiéndome De llamada en llamada Viendo ahí más o menos ¿Cómo va el progreso? Y le voy a dar 15 minutos Para decorar los 3 segundillos Y luego Hacemos una votación Entre todo el chat El que quede primero Segundo, tercero y cuarto Poderoso El que quede de último ¡Fuera! ¿Cómo voy a poner el timer? No lo pensé la verdad Windows tiene un timer Si, si, si Windows tiene un timer Estamos bien, estamos bien Nos salvamos, nos salvamos Ponte el contador de Grefg ¿Pero el contador de Grefg? ¿Qué? ¿Cómo funciona? ¿Qué? ¿Tengo que pagar o cómo? ¿Qué diferencia entre el contador de Windows Y el contador de Grefg? ¿Cómo funciona? Da más gracia Da más gracia Porque ya te Grefg Ya, ok Bueno, vamos a ver el de Windows Música épica sin copy Dale Eso tiene que estar de fondo Todo el stream ¡Oh! Tienen 15 minutos A partir de ¡Ya! La música está altísima Se han estado compartiendo amigos Se me hace que tenemos Una eliminatoria aquí La verdad Métase a mi bici Porfa, dale ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahorita estoy Intentando Hacer de todo lo que pueda Porque llego Y luego Mire Voy a abrir acá ¿Qué me rías? Y luego miro el problema Que me sale Digo, pero Hoy Específicamente hoy Sí, se lo juro Buena Estaba Ahorita estaba jugando Among Us Con los de Con los de la normal Y luego llego y digo Ok, ya me voy a poner serio Y ya voy a intentar No sé Llegar Le pongo aquí Me sale esto No entiendo ¿Qué pasa? Vamos a ver a Pipo ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo va la cosa? Yo fui inteligente ¿Sabes por qué? Porque yo tenía claro Que me iba a postular Entonces lo que hice Fue Empezar a decorar Así a lo random Y hacerla así Toda rápido Porque sabía Cómo hacerla ¿Sabes? Ok, ok Ya, me gusta Me gusta tu estrategia Va bastante bien Te quedan 10 minutos Por cierto Así que suerte Lo que estoy haciendo Es literalmente Meter esto Y le voy a poner un move Para que se vayan para acá Ok, ok Me gusta Me gusta Bastante bien por aquí Está metiendo un poco de efecto Vamos a ver a lo mejor Si los efectos Intentan cargar un poquillo La deco ¿Qué tal la vida por aquí? La verdad es que por ahora No llevo nada de deco Más que todo Me estoy centrando en los efectos Llevo algo ¿Qué? Así Oh, ok Ok, me gusta Te quedan 10 minutillos Un poquillo menos de 10 minutos Así que suerte con eso Presión Presión ¿Qué tal? ¿Qué está pasando por aquí? Bueno, estoy haciendo Creo que no es muy parecido A un estilo Nada como Cibernetic crescent Ok, ok Veo como funciona la cosa Pero bueno Voy a intentar Si puedo Si me da el tiempo Ponerle algún move O algo Ok Tienes Tienes 8 minutos Ya Así que Intenta poner un poquito más De presión Porque te queda un trocillo Ya todavía Y el wave Puede ser un poco más complicado Ya, ya, ya Hombre Ya va casi la mitad del tiempo Está complicado Espérate Tengo que subirle la música épica Amigo Está complicado Lo de controlar la música Un dolor de bolas Rafa ¿Cómo hiciste eso? Anyway Lo que estaba diciendo Está ya la mitad del tiempo Y he visto que Dos de esos chefs Tienen básicamente Un layout Así que cuidado Porque se puede poner muy tensa La situación al final Y cuidado con eso 15 minutos Creo que muy poco Es que esa es la gracia amigo Mete la expresión Y luego meterme las llamadas Ey Te quedan 3 minutos Ponle Te queda el wave todavía Ponle Tienes que hacer ese wave Termina ese wave ¿Sabes? Ojo Sat se metió de nuevo Espérate Quiero ver una actualización de Sat A ver qué pasó con Sat ¿Funciona la cosa o no? ¿Está pasando? Acabo de reiniciar la computadora Y tengo miedo Porque Porque No sé Tengo mucho miedo Quedan 5 minutos Así que yo creo que ya Ya aquí Complicado Bueno Suerte con el tipo este Pipo Te quedan 5 minutos Yo que tú Me apresuro un poquito más Con las estructuras Porque te queda el wave Y el wave está complicado Decorar 5 minutos ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por aquí? Creo que se tienen que meter efectos Ok Ya veo Tengo esto Lo que quiero hacer es que este vaya para abajo Y este otro para arriba Ok Muy bien con eso Pero también te digo que te quedan menos de 5 minutos Y te faltan todas las estructuras Zuni desapareció Le petó algo Supongo Zuni acaba de desaparecer Pone Alex Alex chucha No sé qué pasó La verdad ¿Cómo que lo mandaron a dormir? Pero el stream va a durar como 15 minutos amigo Amigo Mandaron a Zuni a dormir Esto no va a salir como estaba lo planeado Bueno Vamos a ver Vamos a ver qué pasa 3 minutos y medio ¿Qué tal va la cosa por aquí? Estoy hablando de hacerlo rápido Pero bueno Creo que Los colores Poco eon la verdad La cosa Yo que tú me apuraría un poquito En vez de meterle tanto detalle a los vlogs Porque complicado Alex ¿Qué? Acabo de reiniciar la computadora Y me pasó lo mismo ¿Qué hago? Ah Ni idea la verdad Mira sabes que es lo que pasa Acaba de mandar a Zuni a dormir ¿Cómo que a dormir? No mandaron a dormir Es a las 7 de la tarde Amigos son las 8 Mandaron a dormir Quiero descargarlo completamente Y volverlo a instalar Pero en Steam no puedo Ya lo hice No entiendo ¿Qué hago? Canción épica The Grave Me gusta Un minuto ¿Qué tal? Un poco mal ¿Qué quieres que te diga? Ok Veo los bloques El wave sigue sin decorar Un poco crudo El pollo La verdad Ah ok Tiene un efectito Ok ok Un minuto ¿Quieres hacer algo especial en un minuto? Veo muchos triggers ¿Cómo funciona la cosa? Pues estoy metiendo moves a la estructura Para que no sea tan estático Puede ser que un minuto te dé tiempo ¿Eh? Oh Oh Ok ok Veo como funciona Ahora te quedan 58 segundos Para intentar hacer block design Así que suerte con eso Menos de un minuto ¿Qué tal Rodri? ¿Cómo vamos? Creo que no llego No llego a ser la parte de esto del wave Pero bueno Sí la verdad Los waves siempre son jodidos de decorar la verdad Ahora yo no me preocuparía mucho la verdad Porque mandaron a Suni a dormir Entonces supongo que sigues adentro Más tres chelos Tres Dos Uno Ahí está amigos Se acabó el tiempo Hasta luego A tope Vamos a ver ¿Qué tienes terminado? No me terminó de gustar mucho Pero sabes Igual Cierto Challenge como imposible Ah No Ya con razón Ya si ha llegado Bastante bien la verdad Bastante bien Me faltaron los últimos dos bloques Pero en general Viendo los de los demás Creo que está bastante bien Voy rápido Porque si no se cogen el tiempo de sobra No me sirve Time ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tienes al final? El block design no lo vi En ningún momento Es que me sepoké mucho en los efectos Acá se puede ver esto moviendo Vamos a ver Bueno Fue un buen inicio la verdad Pero honestamente Ese es un layout con movimiento Amigo No Queda bastante clean Pero sin block design Complicado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el layout? Ya lo desinstalé por completo Ahora Eh Suni volvió ¿Cómo que Suni volvió? ¿Qué pasó? ¡Wow! Se está moviendo el pollo ese todavía Y eso es tiempo ¿Qué tal? A ver No No hice Pero bueno Ok Bueno Podría haber estado peor la verdad El de Suni es literalmente un layout Porque es que lo mandaron a dormir Así que igual pásate ronda Por eso a mí No he cambiado A ver amigo No he tenido tiempo ¿Ok? Ahora lo que pasa es que Si Sat no puede meterse Te quiere meter tú Es que no sé si se quiere meter Raph Raph está comiendo Así que no sé si se va a meter Pero si quieres entrar Pues dale No sé supongo Creo que no hace falta votar La verdad Creo que los lugares están bastante así Pero igualmente supongo Que vamos a hacer un poll Solo por la joda realmente Pero creo que ya todo el mundo sabe Quién va a ganar ¿No? Wow Que sorpresa ¿No? Que sorpresa ¿No? Lo que estamos viendo en la pantalla Ahorita mismo ¿No? Aquí es donde elegiríamos O a Suni O a Sat Para ser eliminados Pero los dos fueron eliminados Por default Así que pues no sé Que hacer la verdad Pero bueno Mientras tanto Vamos a ver el challenge Número 2 Que este no lo he visto No tengo ni idea Vamos a ver si es imposible Ok Este no parece tan imposible Ruff Me lo paso Me lo paso Me lo paso Me lo paso Gordon Ramsay se pasa el challenge Buah Una locura soy Increíble ¿Viste? Dale metamos Metamos a Metamos a Razer A ver que sucede Como que ya me abrió Cuando meto a Razer Ya te abrió A ver Me dijeron que pusiera el contador De TheGrefg ¿Cómo lo consigo? Dígame ¿Cómo funciona? ¿Me tengo que loguear y todo? Uy Que peree Amigo como me empiecen a llegar Correos de TheGrefg Yo paso eh Tenemos Liga de Campeones El simple Digital La bomba Y la batería ¿Cuál quieren? La bomba está re bueno eh Le mete presión Va a petar todo La bomba no La bomba parece ser el favorito eh Ah pero la bomba es premium ¿Cómo que premium? 4 euros Por unos números de la pantalla Yo no voy a pagar 4 euros Pagamos Liga de Campeones No ya me cagó Las cosas que me hacen hacer Por un stream de mierda Te lo juro amigo eh Ah no Pero pará Pará Liga de Campeones amigos Aquí arriba bien grande Música la canción Ya voy Ya voy Ya voy Una Dos Contador de TheGrefg Ojo Que buena Empezamos amigo A tope A tope A tope Razor no está streameando amigos Se le está pasando el tiempo Ya se le pasó un minuto Y no ha empezado ni siquiera a streamear todavía ¿Qué tal people? ¿Qué tan confiado te sientes de esta vez? Ya decoraste la primera vez Ganaste Te salió bastante bien ¿Qué tal te sientes para esta? Bastante bien Mientras estabas Hablando de Que se yo Estaba Haciendo como la base Uh me gusta Me gustan los slopes Tengo un easter egg Mira Easter egg como Eso le da muchísimos puntos Me gusta mucho el block design La sopa de pollo Está buenísima Gracias por eso Trilogy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te sientes para este challenge? No Me siento más confiado Ya que esta vez no me estoy enfocando los efectos Sino que ya tengo toda la base hecha Ok Ok Me gusta Me gusta lo que veo Recuerda crear un poquillo más rápido Lo que normalmente estás acostumbrado Ya pasaron Básicamente Ya te quedan 12 minutos y medio Así que cuidado con eso Razor Ponete a streamear boludo Ponete a streamear Ponete a streamear Eso es eso Es el rayo Ok 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 Vamos viendo aquí a Razor poniendo unos filetes de pescado en la cosa Me gusta Me gusta ¿Qué tal Rodrik? ¿Te sientes más confiado para este? ¿Un poquito más fácil de decorar? ¿Un poco más difícil? ¿Qué tal? Creo que sí Pero creo que esta pone a la mierda Ok ya ya Muy directo todo No nos vamos a ir a la mierda Todo directamente Hay unas piedras ahí la verdad Yo de pequeño comía piedras tan buenas No sé que tal serán ahora Pero de pequeño Estaba bastante buena Yo con el blog design que llevas Puedes aprovechar un poquillo más Los 10 minutos que quedan Ya para meter un poco más de detalle Para que quede un poco más bonito Que no sea todo lo mismo Pero nada mal Nada mal Me gusta Me gusta Amigo Pero como es Estas cosas Que no entiendo Como funciona Música épica Música épica Ojo Llegamos a la marca De los 10 minutos Vamos a ver Que tal le va Nuestros chefs de nuevo Lo de quitar la música Amigo Cada vez que hables Está bien dolor de bolas Mucho apoyo Por parte del chat Ya veo Ya veo como funciona También algunos están diciendo Que estás comprando el chat Por comer el pescado Pero a ver Yo no te Yo no pongo las reglas Tú haces lo que quieras No sé Estoy concentrado en Hacer copy paste Ok Eso siempre funciona No eso siempre funciona Si algo no tiene suficiente sal Le echan más sal Y si quiere más sal Le echan más sal Tú le echas sal Hasta que la persona Diga que está bueno Trilogy ¿Qué tal? Oh ok Ya tenemos colores Me gusta Salsa de cangrejo Lo que puse fue este Block design de acá Para darle texturización Las texturas Ok Y lo que voy a hacer Siguiente es poner glow Para que no se vea tan vacío Quizá glow de ambiente también Dale dale Encima con el better edit Este tipo tiene una ventaja Espectacular ¿Qué tal Razor? Vamos bien ¿Aprendiste a crear ya? O todavía no Y acá vamos Estamos aprendiendo a decorar por aquí Ya veo Glows en las cosas Que pusiste hace 20 minutos Que no parecen haber cambiado En los pasados 20 minutos Me gusta Y hay que inventar un poco ¿Qué tal? Las piedras El tipo de las piedras ¿Qué tal van las piedras ahora? Bien, bien Estoy intentando ahí De poner un poco más De sombra Ok La sombra La sombra Llevamos 7 minutos Poniendo sombra Me gusta Ok Es una pura piedra amigo Y ahora salgo yo Bueno Parece que nuestros chefs Están teniendo un poco de dificultad Excepto Pipo La verdad Yo a Pipo lo veo Con toda la de ganar Ahorita mismo eh Puede ser que tengamos Al Master Chef John Dredash eh Pero aún falta un poco ¿Qué porrongas es eso? La música ¡Ya voy! Nos vamos acercando A la marca de los 5 minutos Ya bañaron a Rafa Ya bañaron a Rafa Pasamos la marca De los 5 minutos ¿Qué tal te va? La gente Veo que tiene un apoyo Bastante poderoso Por ti eh Pero como ¿Cómo quedas tan rápido? Yo no puedo hacer eso Espérate Espérate Algo pasó acá Espera 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 Ay no amigo Error en la cocina Se quemó el bloque Se quemó el bloque Uy Suerte con eso eh John Los bloques quemados No me gustan ¿Qué tal? Veo las texturas Veo el shading Veo el glow Me gusta Estamos viendo por pixeles Rafa se está cagando en ti En este momento Pero no le da importancia Tienes 3 minutos y medio Todavía para meter Algún detallito que quieras meter Está quedando mejor Al menos que el de Roddy Uy Ok Ya metiendo glows Hace como 20 minutos Me gusta Yufo dice que no da más Yufo que está a punto de morirse eh Ya veo como funciona la cosa Pones una cosa Y luego un glow encima Y luego un glow encima del glow Y luego otro glow encima del glow Exacto Exacto ¿Qué tal? Mi amigo las piedras ¿Cómo van las piedras? Oh las piedras tienen lava ahora Guau A mi los platos secos No me gustan mucho la verdad Porque siento como que le falta cosa Y tengo que tomar como demasiada agua Y al final me lleno de agua Y no me como el plato Pero ya que le agregaste un poquito líquido Ya va mejorando un poco eh Estoy bastante seguro Que ya sé quién va a ganar y quién va a perder Pero bueno Dejemos que la emoción del programa continúe ¿no? ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el mejor chef? Nadie lo sabe todavía Ya van a borrar el server Ya van a borrar el server La música pero ya Vamos a llamar a UFo Aló ¿Qué tal cerebro en este momento? Normalmente tomo dos terremotos Pero me tomé cuatro Ey ¿Te crees capaz de hacer algo en geometría? En plan de siquiera coger bien el mouse Voy a jugar stereo madness a ver Mis reflejos están bien Aunque casi fallo en los dos pinchos UFo que está en la mierda ahorita mismo amigo Ya te lo digo eh No pasa nada cuando termine el contador Amigo Grefg Grefg tiene como 10 billones de dólares Y no pasa nada Nada más se queda en cero Casi pago el premium Para la bomba Y seguro la bomba Y explota al final No se puede amigo Ok Inicialmente iba a haber un efecto aquí Pescao Pescao Antes de que te vayas Quiero decir algo Plot twist total del programa Ojo Plot twist Me tengo que ir a dormir Oh Amigo El Rodrik se está salvando Pero por default Yo no sé que está pasando en este programa La verdad Esto no me lo esperaba amigo El Masterchef El poderoso El que todo el mundo apoya Se retira del programa Y queda en los otros ¿Qué tal? Vamos a ver el resultado final Ok Ok Me gustan Me gustan Los ajos Esos que le pusiste Tiempo ¿Qué tal? Es exactamente lo mismo La vez pasada Probablemente Probablemente Oh Tiene globo ahora Nice Yo quiero que la troza y suma Le suma Claramente le suma No le suma De que le suma Le suma Lo recopiaste Y quién sabe dónde Porque eso no lo hiciste tú Pero está bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rodrik Puedes jugar con Iroh y Damis Obviamente Estoy muy bueno Ahí tenemos las piedras amigo Las clásicas piedras Y un poco más Le puse un poco de arbusto ahí Claro Un poco de arbusto Un poco de espinaca ¿Sabes? Que siempre Funcionan para esas cosas Bueno A ver Está bien La verdad Está bien Yo No sé qué está pasando La verdad En el programa Ahora tocaría eliminar Pues a Rodrik Supongo Porque Las clásicas piedras Pero ahora Pipo se fue Entonces Rodrik Se queda por default Yo no sé ¿Cómo coño? Yo no sé ¿Cómo coño? Se está salvando Honestamente Pues nada Nos quedan tres participantes O sea que solo nos faltan dos rondas Vamos a chequear el challenge Número tres Todos son iguales amigo Todos son literalmente lo mismo Es un wave de tres segundos Con D-Blocks Y ya está Ah espérate Este tiene un orbe Este tiene un orbe diferente Bueno No hay mucho más que decir Vamos a empezar Música épica Goku Una Dos ¡BAM! Contador de Gref Contador de Gref Claro que sí Se vino No tengo ni idea de qué va a pasar La verdad Lo de Pipo no me lo esperaba para nada Completo soccer en el programa Estoy seguro que todo el mundo está En el asiento Está así en la televisión Viendo a ver qué es lo que va a pasar Con el programa amigo Expertos Un tipo que sabe decorar Otro tipo que no tiene ni idea De cómo decorar Y otro tipo que es una pura piedra Es increíble lo que está pasando En este programa amigos Yo sé que cuando ustedes Se tunearon a este programa No se esperaban ver Lo que está pasando en este momento Quieren dejar de mandar boludeces Al canal de anuncio Gracias Ah no Hacen bienvenidos encima Hacen bienvenidos encima Pero la están cagando De una forma increíble Los mods Se juro amigo Hi Estos pulses Y lo que quiero hacer Es que estos objetos pulsen En esta parte de acá Oh ok Veo por donde va Veo por donde va Bastante bien la verdad El caldo de pulpo Me gusta Me gusta, me gusta ¿Quién quiere este challenge? Pregunto Knight Te vas a cagar en el blood design No, no, no ¿Cómo mierda Para ir toda afuera de grill? Mira, está afuera de grill Estás recreando el layout Básicamente Suerte con eso ¿Qué tal? Primero colores Aeon Luego piedras ¿Qué estamos ahora? En la tercera ronda ¿Qué tal? Voy a intentar de hacer Un Nine Cycles Oh Tú inventaste el Nine Circles Supongo, ¿no? Porque tú eres muy original Sí Yo soy sobro Yo soy sobro Ya, tú eres sobro Y sobro es hispano ahora Ya, ok Ya veo, ya veo, ya veo Sí, eso se... Sí Música Uh Uh Está poniendo tensa la música, eh Tres chefs muy profesionales Tres ideas muy originales ¿Quién será el ganador? Vamos a verlo Después de esta pausa publicitaria Bienvenidos de vuelta Vamos a ver ¿Qué pasará? La marca de los diez minutos Está a punto de ocurrir en este momento ¿Serán capaces de terminar su plato a tiempo? ¿Se les quemará el pollo? La música está altísima, amigo ¿Qué tal, Guitar? Esta es la timeline más surrealista Cien por cien, eh Estamos haciendo Masterchef en Geometry Dash Está Guitar en el chat Tenemos un contador de Grefg Bueno, sabes No sé lo que está pasando, la verdad Uy, se me repasaron los diez minutos Espera, 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 espera Ok, tenemos la marca de los diez minutos De hecho son nueve porque se me pasó ¿Qué tal va la cosa? Uh, ok Te queda como la mitad del tiempo Así que yo diría Que trabajes un poquito en el block design Por lo menos para darle un poquito más de algo Que no sea solo como efectos en frente de la pantalla Porque si se queda como layout, complicado, eh ¿Qué hace Masterchef aquí metido? ¿Mastres? ¿Cómo va la experiencia gratificante de hacer un plato para Gordon Ramsay? El internet va muy bien, por lo que veo, eh Ah, pero va re mal Uh, amigo Esto es calidad charts Pero calidad charts legítima, eh Dejámonos en que sigan el layout Nadie sabe en qué se está haciendo el regreso, amigo Nine circles Idea muy original Ah, pero ya reemplazas de todo el block design Ah, increíble tipo este Nah, impresionante Te quedan siete minutos ¿Crees que puedes hacer el efecto y el fondo y todo en siete minutos? Uh, el puto fondo Ah, bueno El tiempo está un poco en tu contra Pero yo creo que si sigues ahí spameando bloques Y spameando triggers Algo lograrás hacer, la verdad, eh Amigo, se me hace que el regreso se va a quedar en el layout Y a como trilogy se le vaya la luz o algo Y gana el Rodrik Ya vas a ver lo que va a pasar, eh La música Ya sé que la música Ya sé Amigo Amigo, el server de editores El server de editores Ese es guitar Ese es guitar Pero cien por cien Ay, no Ay, no Ay, no I will break your spine 27 times Thank you, hero That's really nice of you Menos de cinco minutos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por aquí? Uh, ok Te quedan cuatro minutos Yo las gastaría todos enteros en el blog design La verdad ¿Qué tal la vida? ¡Hostia! ¿Cuál es la idea acá? ¿Qué es lo que supone que esto haga? No sé Uh, ok Es como Es como Es como Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal Nine Circles? Te quedan tres minutos A ver si me quedo bien Espero Uh, ok Eso es más block design que el de Razor, eh Cuidado Cuidado porque le está quedando bien No, y me gusta también Que usaste la estrategia de ponerle exactamente el mismo block design a todo Para que no quedara nada en el layout Si es que este tipo piensa Este tipo lo piensa y dice Tengo poco tiempo Voy a hacer lo que me salga de las bolas Y efectivamente lo hizo El pincho no tiene eco El pincho no tiene eco Amigo, cuidado con eso Porque a mí los pinchos sin eco no me parecen muy bien, eh Eso, eso Así me gusta, así me gusta Estoy bastante seguro que el Rodrik va a terminar en la semifinal No, ¿cuál semifinal? Esta es la semifinal La que sigue en la final ya La música ya A por los 100 tags Dale, Guitar Tú dale, tú dale Llevo 30 Faltan 70 Tú dale, tú dale Este número que ven aquí Es la cantidad de millones de dólares Que ha generado el programa Desde que estamos al aire And that is time A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te quedó todo? Uh, veo efectos ahí medio Woolsey en las En las Uh Este está reñido, eh Está reñido porque los tres Tienen como algo en específico Que los hace medio buenos, eh Dos mil trescientos objetos en tres segundos What? Ojo Cuatro FPS es buenísima Oh, de nuevo la end screen, eh Algún punto la suma Algún punto la suma Está buena, está buena Amigo Métete, espera, espera, espera Métete al directo un momento de nuevo Menos 12.575 Está viajando en el tiempo, amigo Está viajando en el tiempo el tipo literalmente Ok, bueno A ver si sale un jugador épico Es que nada Nada mal, nada mal Tremendo efecto Cubriste todos los bloques Y encima el gameplay se mantuvo igual Me gusta Me parece bien Vamos a ver qué tal decide el chat en el futuro Abre el server Mira quién te hizo el tag A como sea la persona que creo que es Por supuesto, no Por supuesto Por supuesto Bueno, en otros resultados Literalmente tenemos a tres personas en el programa La primera es Trilogy Sabe crear súper bien Y prácticamente es parte del AP Team Luego tenemos a Razor Que no ha decorado como de la era prehistórica Más o menos Y luego está Rodrik Que estoy seguro que aprendió a decorar hace como 15 minutos Decidieron entre todo el chat Que son más de 140 personas Que Trilogy era el peor de los tres Y me están sacando el dedo ahora Ya sé que yo intento como fingir Que el programa es súper hype No sé cuánto Pero que la final sea Razor y Rodrik me parece muy estúpido Así que pues nada Supongo que les tengo que revelar Que va a ser lo siguiente que pase Ya saben que Knight hizo los tres challenges, ¿verdad? Pero no hizo un cuarto El cuarto no existe, ¿no? ¿Saben por qué? Para la final Les va a tocar decorar 3SH Se me durmieron las bolas Esa es una legítima reacción A que la final sea Razor y Rodrik 100% A este punto cualquiera que gane es sorpresa Si gana Razor es como what the hell Si gana Rodrik es como what the hell Lo de Pipo no me lo esperaba Lo de Trilogy no me lo esperaba A Sal se le murió todo El otro se fue a dormir Bueno, una locura Y apenas anunciamos al ganador Ponemos música épica Que usa The Grave Porque me lo mandaron Y quería ponerla, ya está Ponemos la música épica 3, 2, 1 Masterchef Geometry Dash Mira el vídeo, a ver Lo mató ¿Qué se siente estar en la final Razor? Yo no me he esperado esto para nada, la verdad Lo menos, supongo Suerte con lo que sea que estás haciendo La verdad, yo no sé cómo describir eso La verdad No, tampoco sé qué estoy haciendo ¿Qué tal? ¡Hostia! Bueno, entonces estabas hablando Y dije, bueno, no sé qué mierda voy a hacer ahora No sé qué voy a decorar Y dije, me meto a trending Y lo que salga, salgo Entonces, bueno Salgo algo más o menos así Bueno, al menos está usando el Hue Si le pones ahí un efecto Va a ser algo random ahí A lo mejor Amigos, si ganas Tú no sé qué voy a hacer, la verdad Esto no me lo esperaba yo para nada ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está jugando? Está jugando Acheron Pero, hey, ya que estamos aquí En el segmento de los fans ¿Qué opinan del programa? So far ¿Qué les parece el plot twist? Eh, 10 minutos Ok, vamos a chequear a nuestros chefs De nuevo, amigos Se viene, se viene Creo que acabo de cachar el juego Ay, no ¿Cuántos objetos tiene eso? Estás petando todo Ya sé que a veces la comida está un poco pasca, ¿no? Y le echas un poquito de sal Sabe mejor Pero cuando le echas el tarro entero Y no el tarro es rollo del salero, ¿no? Literalmente cantidades industriales De esas que se compra mi mamá, amigo Que son 25 kilos de harina Eso, pero con sal, básicamente Amigo, no sé que le puso 65 mil objetos de troll face Supongo que nada más ya toca esperar a que termines Porque ya tampoco no hay mucho que hablar, la verdad Ya está El programa se fue a la mierda hace mucho tiempo O sea, ya no hace falta Vamos, Messi, carajo La copa nuestra se vino Últimos 4 minutos ¿Ya no? ¿Te petó el juego ya o todavía no? Ah, ah, está jugando, está jugando, está jugando Night Raider Ya, ya, ya se aburrió, amigo Tremenda calidad argentina Mira los FPS, mira, mira Hombre, ni tan mal, ¿eh? Te quedan 3 minutos todavía Ponle, ponle, ponle un pulse Ya, ya te voy a ayudar para este par Ponle un pulse que haga el efecto arcoiris Para que baje y suba y haga la cosa O sea, eso, exacto, eso Nah, buenísima, nah, yo con eso lo tienes, yo creo, ¿eh? Amigo, ¿quieren dejar de mandar videos, por favor? Es el canal de bienvenidos No es como que lo estemos usando porque el server está cerrado Pero igual Canción épica que usa The Grave Victory Tiene 900.000 visitas, ojo Los dos mejores chefs de la galaxia Uno contra uno Cuatro billones de viewers El tiempo se acaba Y se hace el poll El poll con el que se va a decidir ¿Quién es el nuevo Master Chef? ¿Será Razor? ¿O será Rodrik? ¿Cómo te quedó el nivel? Ni siquiera, ni siquiera vemos el nivel, amigo ¿Cómo te quedó el nivel? Ni siquiera lo vi Nah, te quedó impresionante, amigo Encima con el, encima con la cosa esa Nah, impresionante, increíble, increíble Código de Grefg en la tienda de Fortnite Y muchas felicidades por tus 10 millones de dólares ¡Qué programa de mierda, amigo! ¿Estás listo para jugar Geometry? Bueno, tengo que hacerle merch a los... O te los pasas por separado Hacerles merch y todo va a quedar horrible esa cosa Literalmente no va a funcionar Ah, si por separado, ok Ok, voy a compartir audio Yo porque está en la mierda ahorita mismo Yo drogado, juego mejor Ah, ok, dale Challenge 1 by people Se viene, ojo Está bien difícil esto El pincho del final es como invisible ¡Qué mala gente! ¿Qué sos, amigo? Solo alcanza a decorar ya, claro Esto se llama Master Chef ¡Noooo! Ah, re consistente ¡Pero re consistente! ¡Se lo hizo como tres veces seguidas! Challenge 2 ¡Ojo, ojo, ojo! Eso no funciona Eso no funciona Me gusta Me gusta Eso, people No, creo que esto esté funcionando Entonces juguémoslo con Noclip No, no va a ser eso, ¿verdad? Por supuesto, Qfk va a ser eso ¡Ojo, ojo! ¡Ey! ¡Ese! ¡Ese estuvo buenísima! ¡Ese estuvo buenísima! Challenge 4 Que realmente es Challenge 3 ¡Ojo! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Ojo! Esto debería ser fácil ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mi brazo izquierdo Siento un calambre ¿Qué me está pasando? ¡Ojo! Ok, ahora en la misma cuenta del tipo Está 3Sage ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahora sí, ahora sí! Conoce a Bear Grylls Bear Grylls Yo soy Bear Grylls ¡Tú eres Bear Grylls! Yo soy Bear Grylls ¡Oh! ¡40! ¡Nah! ¡Ooooh! Código de gref en la tienda Código de gref en la tienda de Fortnite Bueno, yo soy Bear Grylls Por participar en el programa ¿Cuál es tu opinión Sobre los grandiosos challenges Muy bien decorados Que te hicieron? Quiero dormir Ok Antes de irme Déjame hacérmelo yo también Que me parece poderoso ¡Ooooh! Ay, amigo Hace mucho no me lo pasaba tan bien Vi muchos comentarios de gente Diciendo que es como el mejor stream Que han visto mío Y honestamente me parece que sí Fue demasiado estúpido La petada de sal Pipo se tuvo que ir a dormir Los niveles de mierda Que ganó Rodri Que eso no me lo esperaba para nada Y lo del contador de gref Amigo, eso fue definitivamente lo mejor Pero amigo, me la pasé súper bien No sé si haré esto en algún futuro de nuevo Porque a lo mejor ya La idea ya la segunda vez No es tan graciosa Porque ya la gente más o menos Sabe cómo funciona Pero si lo hacemos de nuevo Lo voy a planear un poco mejor Para que sea todavía más estúpido Pero bueno, gracias a la gente que participó Gracias a UFO por drogarse Y venir aquí a verificar niveles Y pues nada Espero que les haya gustado el vídeo Que yo creo que De lo mejor el vídeo del canal so far Código gref en la tienda Ya saben cómo funciona Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau Chau